¿Qué es lo que han traído para ofrecer a los productores en esta edición de Spodro 2014? Bueno, estamos acá en el stand de YPF, en donde nosotros venimos a ofrecer toda la paleta de productos de YPF, contra canje de granos, estamos ofreciendo 40 pesos por tonelada para que sea aplicado a gasoil, a fertilizante, agroquímicos, silobolsa o cualquier producto de la línea YPF directo. Y tenemos un stand que representa a todo el país, o sea, aquí están todos los distribuidores de todo el país de YPF para que se acerquen los productores agropecuarios, se aseguren tener un insumo a valores competitivos, puedan fijar el valor de ese insumo y al mismo tiempo el grano es un elemento competitivo en el campo y nosotros recibimos por tonelada de soja y eso también es una ventaja mutua y de esta manera asegurar que el productor tenga el capital de trabajo para poder actualizar la cosecha. En los últimos tiempos se ampliaron las redes de YPF directo, ¿cuál es el plan que tiene la compañía respecto a estos centros que sirve, por supuesto, mucho que estén cerca del productor? Sí, totalmente. Nuestra intención es hacer un servicio a campo regional, conociendo las necesidades del productor agropecuario en la zona donde se encuentra. Obviamente eso es muy distinto, el clima en el último tiempo en todo el mundo ha cambiado y a solo 50 kilómetros de distancia hay zonas que están secas, otras que están muy húmedas, hay productos que han cambiado los tipos de cultivo y todo, y nosotros creemos que necesitamos a alguien regional que conozca la zona, que conozca la necesidad del productor y le pueda acercar a ese productor los mejores productos y servicios de la compañía. ¿Qué requisitos tiene un productor para poder hacer el intercambio que mencionaba recién cuando nos comentaba las posibilidades que dan los productos de YPF? Y en general ninguno, simplemente tener soja disponible y están inscriptos como canjeador dentro de Lonca y dentro de toda la bolsa de comercio, como cualquier otro canje con cualquier otro lugar y simplemente tener la voluntad de darse cuenta que los centros de YPF directos son lugares donde lo que se busca es una relación de largo plazo con el productor agropecuario y en donde tratemos de entregarle la mejor calidad de productos en línea con las características de nuestra compañía. ¿Hacia dónde apunta la compañía en cuanto a los negocios con el agro? Este es un paso importante el que se ha dado hace un tiempo a esta parte con respecto al canje. YPF directo fue otro paso adelante en cuanto a la relación con el productor, pero ¿hacia dónde vamos? Bueno, vamos hacia brindarle al productor agropecuario todos los productos y servicios tranqueras adentro con la intención de que él tenga todos los productos que se hacen falta, que cada vez son más especializados y además nuestra intención es desarrollar productos a través de nuestra integración con otras líneas de negocio que tiene la compañía. Tenemos también una línea de desarrollo con un área que se llama ITEC, que justamente lo que hace es desarrollar productos específicos que no están en el mercado y lo que buscamos a largo plazo es una sinergia con la parte productiva de la Argentina que nos permita un win-win, como se dice, en el sentido de que tanto el productor agropecuario como la compañía agreguen valor en esta relación.